Los pecados de Dragon Ball Super, me dicen Day Orden, orden en la corte, mis estimados Me han comprado una peluca, entonces soy demasiado rancio Es así viejo, otra nueva sección Que si, ya se lo que piensan y tienen razón Con la diferencia en que, no, tienen razón Pues esta sección trata de los Tiene 755 mil ediciones, boludo, de secciones, digo Y nunca las termino Otra pregunta, Ruth ¿Los Funkos del fondo son originales? Sí, tres son originales Uno es trucho O sea, el Goku este, Super Saiyan God, es más trucho que No sé, pero este sí Los otros tres son originales De hecho, claro, ahora que hay más gente Voy a presumir estos dos Funko Pops Los voy a presumir ahora mismo Huevo en Ruth, me acabas de romper las ilusiones Ese fondo siempre me pareció una pared pedazo de guapa Factos, yo pensaba lo mismo Bueno, voy a mostrar estos dos Funkos Están firmados, este está firmado por la voz de Freezer Y este está firmado por la voz de Vegeta Los quería presumir nomás Sí, 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 sí Tuve el placer de conocerlos el año ¿El año pasado? Amigo, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, el año pasado los conocí ya Amigo, ya hace un año que conocí a Gerardo Rellero, boludo ¿Un año? No mamames No mamames Bueno, sigamos Es decir, las cosas malas que hicieron más daño Al menos a mi parecer Y para anular la mufa de las secciones Que nada más las hago una vez al año Vamos a empezar con Dragon Ball en vez de Naruto De hecho, el siguiente probablemente sea Senseya o One Piece Dios, qué mala idea, ¿verdad? O sea, va a hablar de las cosas malas que tiene cada serie Soy el de aquí sin barba y gris Y esto es Los Pecados de Super Esta miniatura la tiene Esta intro la tiene hace años No lo haces la intro, Ruth La hago de manera camuflada Que es cuando digo Cuando digo el título del capítulo y digo de quién es Es de manera camuflada Es una intro Sirve Es una escena no canónica, Walpana Espero, espero No, sí, es una escena no canónica Aunque Los Pecados de una serie Miren, suena bastante dramático Pero nada, no es lo que parece No la revivamos Es básicamente las cosas que a mí no me gustaron En específico de un anime Y que fueron tan importantes que no las olvido Y hasta el día de hoy me hacen ruido por algún motivo Y bueno, obviamente todo lo que diga en esta sección es personal Y vamos a arrancar con Super Porque este anime está bien interesante Ya que según yo Ah, yo pensé que el tema del infierno Lo iba, iba a hablar de eso Iba a hablar de eso Como un pecado de Dragon Ball ¿Sabes por qué? Porque el infierno de Dragon Ball Dragon Ball no existe Y pensé que hablar de eso Porque el show no estaba al infierno Al infierno, pero el infierno no existe You know Así que, no sé Pensé que iba a hablar de ese tema Pero no Es de los animes más odiados en su arranque Era una de esas series que o la amabas o la odiabas Estaba bien marcada la diferencia Yo personalmente no entiendo por qué la amaban, la verdad Tipo, ahorita te creo porque ha mejorado Pero cuando salió esto Los dioses y el Saiyajin Gordo y... Pero sí comprendo Por qué no me gustó cuando salió Como siempre no me voy a enfocar en la animación Lo haré del contenido narrativo Y arranquemos con el primer pecado para mí La erradicación del miedo Erradicación del miedo Los pecados de Dragon Ball A ver, miren Muy fancy la frase Pero en resumen El espectador no tiene razones Para preocuparse Bueno, sí Esto es un puto facto Las esferas de Dragon Son el conductor El conductor, no ¿Cómo se dice? Son la razón de la existencia de esta serie básicamente Pero a la vez Son lo que mataron esta serie En ciertos puntos Porque amigo Es una faja que literalmente Ya no le tengas miedo a la muerte Ya no le tengas miedo a la destrucción de un puto planeta Me acuerdo cuando Majin Boa destruyó el planeta Tierra Era como ¡Destruyó la Tierra! Y ahora es como No importa Después la reconstruyen con un deseo Es una paja Es una paja Amigo, yo odio La saga de Golden Freezer La resurrección de Freezer No me acuerdo si en el anime O en la película Pero cuestión Creo que en el anime Que matan a Picoro Y literalmente minutos después Vemos a Picoro Ahí atrás en el fondo Charlando con no sé quién pija Porque lo revivieron Cuando se fuera el dragón Y es corte Ni siquiera se tomaron la molestia De animar la escena En la que le piden el deseo a Jenglón Para revivir a Picoro Es corte Lo mataron Después lo revimos chaco Los enemigos En Dragon Ball Z Y para atrás Si ocurría un problema Esto lo tenían que resolver Nuestros protagonistas Salió Freezer Ok Más vale que Goku Se parta la espalda Entrenando Y en serio Se convierte en el Super Saiyajin Salió Cell Ok Más vale Nos hagamos pedazos En la habitación Del tiempo Y descifremos Cómo romper Lo irrompible Dios Cómo me gusta esta transformación Salió Majin Buu Ok Más vale que nos inventemos algo Porque Goku Está muerto Y de paso Si viene capaz Y ni le gana Es más Hasta si nos vamos Más atrás Es igual Goku va a pelear Con Cell y Freezer Te daban alta tensión En Super La única vez Que me sentí medio así Fue con Broly SSJ Yo en mi caso La única vez Que me sentí así Fue en el torneo del poder Pero tenía 15 años también Tenía 15 años Y cuando vi Que el torneo del poder En emisión Estaba como O sea Cada vez que eliminaban Un personaje Más que nada Era la tensión Creo que eso fue lo único Que pudo haber hecho El torneo del poder Generar tensión Con el tema De las eliminaciones De los personajes Y el único momento Que lo logró Fue en el anime Por el manga Como el orto Hola Bro Te ofrezco 20.000 bits Si te sacas el pen En directo No tengo Así que Pásame los 20.000 bits Pompí Esto Esto es canón Porque yo no me acuerdo Si esto era canónico o no Creo que no Es todo lo que estamos viendo acá Porque literalmente Que Emma Dayo Sama Haya decidido mandar a Dabura Al paraíso Me parece una flor de estupidez Porque lo que hizo Me acuerdo del diálogo Patente Que no me acuerdo Con quien lo discutió Emma Que dijo No mandé a Dabura Al infierno No mandé a Dabura Al infierno Porque el infierno Era como el mundo De las tinieblas Y iba a ser Lo mismo para Dabura Así que decidí Mandarlo al paraíso Y es como Amigo El infierno no existe El chabón Su alma sería Purificada Literal Y es como Nani ¿Por qué? Dios No creo Si, si Me parece que esto no es canón Estoy 90 poniendo seguro Que no es canón Porque no me acuerdo Haberlo visto en el manga Con 15 años Gritaste Como un boludo Cuando derrotaron a Jiris No te hagas Si Si soy Yo sabía que Los iban a revivir Así que me dio igual Pero no era con el tema De revivir A los personajes En el torneo Sino el tema De que queden fuera de combate O sea Cuando eliminaron a Gohan Del torneo Fue como Gohan Entendés No es canón Pero que buena Que estaba Me Banco O amiguitos Hiciésemos Ellos no iban a resolver Aunque lo intentaran Porque todo dependía De nosotros Y hago énfasis en nosotros Porque cuando tienes Toda tu Creíste la del clon de Hit Amigo Fue Top Mejores teorías Que más aferrado Estuve Boludo Yo te juro Que terminó Dragon Ball Super Y el torneo de poder Yo estaba tipo No En cualquier momento Aparece el clon de Hit Amigo Pida siguiendo esto Como espectador Ya te sientes Parte del equipo De Goku Es como el meme ese Que dice que los niños Y niñas se identificaban Con Goku Que fuesen verde Azul Y rojo Es cierto Pero bueno Este sentimiento De preocupación Y emoción De como derrotaremos Al villano Es completamente Erradicado En Super La introducción De los dioses Y los ángeles Aunque en papel Es buena En ejecución Fue malísima Porque masacró Uno de los sentimientos Más importantes Que había en Dragon Ball Que era El entrenar Y superarte Para así Vencer la adversidad Aquí esto No existe Porque cualquier cosa Uno de estos locos Resuelve la situación El señor Toriyama Intentó solventar Este problema Poniendo una regla Que los ángeles Y los dioses De la destrucción No puede intervenir Pero esta regla Se ha roto Múltiples veces Por la absurda Naturaleza De la premisa De Super Fraser logró Derrotar a Goku Y a Vegeta Me meten el pito En el culo Porro Las dos son Una mierda Goku traicionando Destroye Osea Puede ser uno De los momentos Que mas tensión Generó Pero claro Yo cuando lo vi Creo que tenía 13 14 años Cuando salió la saga De No para Cuando Tenía Amigo Tenía 10 años Cuando salió La película De la batalla De los dioses Porque salió en 2013 Tenían 10 años Tan chico era A la verga Es que como Osea Es que entre Un año Y mis 10 años Me la pasaba Viendo Dragon Ball Z Es como que No caía Que What the fuck Me acabo de sorprender Literal Pero no Cuestión Que Claro Yo no sentí esa presión Porque era niño Capaz Pero con la batalla De los dioses Si estaba esa presión De que puedan destruir el mundo Porque literalmente Le hicieron eso a Vegeta Hermano No supero lo de Golden Freezer Cara desanimada Esta Esta creo que es la mayor Traición de parte de Toriyama Hacia Vegeta Que podemos ver En todo Dragon Ball Lejos Lejos Es que no hay comparación Eso y lo de TryAnimation Que le puso un chupete En la boca a Vegeta Boludo 2015 No 2015 fue la resurrección De Freezer Me hiciste dudar ahora Voy acá Cuando salió La resurrección De Freezer 2015 ¿Ves? Cuando salió La batalla Del 2013 ¿Viste? Tenía 10 años Boludo Yo todavía Tengo la caja Cuando me compré El disco De esta película Todavía lo debo tener Por ahí No tengo que buscarla Andás a ver No, acá en mi pieza La tengo Otra vez la tengo abajo Amigo La tengo todavía Tiene 10 años Esa caja Lo peor es que no la fui a ver En el cine Porque yo la compré No, no la fui a ver En el cine Era re pobre En ese momento Factos No la fui a ver En el cine Y mi tío Me compró El disco En DVD Para poder yo verlo En mi tele Yo tengo los CDs Claro Ahora esa película Está en Amazon Prime Sí Y amigo Y la resurrección De Freezer Me la vi por YouTube Me acuerdo patente Me acuerdo patente El día que la vi Guacho Qué recuerdos Serie de sucesos Estupidísimos Por cierto Pero el punto es que Ganó El Whis viene con sus poderes Con conclusión eres viejo Pero el Flamas Lámame el huevo derecho Retrocede el tiempo Y le da otra Esto es una mierda Amigo Estoy hablando de muchas cosas Al mismo tiempo Pero esto es una porra De ganar a Goku Aquí están interviniendo Pana Voy con otro ejemplo Zamasu se vuelve Invencible Por lo que Goku y Vegeta Vuelven a perder El Goku resulta Que tiene un botón Para llamar a Papadio ¿Por qué le dieron Este Deus Ex Machina Tan roto Como boludo? Esta vez si es literal Trale papadio Es un bicho Omnipotente Creador de todo Solo le falta la barba Viene este Y derrota a Zamasu De un movimiento En el manga En el manga Es básicamente lo mismo Aizamasu No se había fusionado Con el universo Pero estaba Invencible también Lo mismo Llamó a papadioz Y resuelto Vaya menos mal Que no iban a intervenir Incluso intervienen En cosas narrativas Como sabemos Bulma es el personaje Más roto De la franquicia Porque hizo Una máquina del tiempo La máxima arma posible De la humanidad A mi vista Con esto Hemos resuelto Varios problemas Sin recurrir a ángeles Y tonterías Como por ejemplo Todos los enemigos De la saga de Cell Ah bueno Lo que llegaron Weezy Bills A decirle a Bulma Esta Esta escena Es Top Cinco Peores escenas De todo Dragon Ball Posiblemente Bueno Como odio Ese final De la saga De Trunks Del futuro Es muy triste Boludo Es muy triste Ah miren Miren mi portavazo Bueno La calme Y que no puede usarla más Entiendo el por qué lo hacen Y tiene sentido Como dije Una máquina del tiempo Está asquerosamente rota Pero igual Están interviniendo Directamente Con los guerreros Z Porque aunque Bulma No se pare allí A dar madrazos Sin ella Hubiésemos muerto Hace mucho Para hacerla corta Super tiene un problema gigante El cual es que sus villanos Dan igual En el sentido de que Sabemos que vamos a resolver El problema Ya sea por nuestros medios O por un contacto Y esto es algo Que se mantiene Hasta el día de hoy Hasta este momento De super El entrenar El superarse El tener disciplina Ahora es un trámite Una pregunta Ruth ¿Cuándo vas a definir Los roles del Cervel? Medio año Para terminar el Cerver XD Por cierto El Cerver no tiene foto En la barra de los canales Ya tiene suficientes argumentos Para no cagarla No sé por qué Cometen tantas cagadas Como el SSJ Rage Si paja Justo se juntaron las dos cosas Lo voy a volver a leer Una pregunta Ruth ¿Cuándo vas a definir Los roles del Cerver? Medio año Para terminar el Servidor XD Por cierto El Cerver no tiene foto En la barra de los canales ¿Qué barra de los canales? No sé qué es eso Lo tengo que terminar Fuerajón Me tengo que sentar Y ponerme a terminar eso Amigos que hago tantas cosas Durante el día No joda Que es como que Se me pasa Pero de a poquito Lo voy toqueteando al Cerver Le he borrado un par de boludeces Le he agregado otras Y tengo pensado El tema de definir los roles Tengo muchas ganas de hacerlo Pero me da poco de paja Fuerajón O sea tengo que agarrar Y sentarme una tarde Y ponerme a hacerlo Porque siento que No es algo una boludez Y a ver la donación que dice Hermano Es que el guión de Toriyama En cada saga Ya tienes Suficientes argumentos Para no cagarla No sé por qué Cometen tantas cagadas Como el Super Saiyan Rage No sé boludo No sé Toey papito Toey Mira los memes del Discord Posiblemente después de este video Vamos a saltar los memes del Discord Bueno voy a leer Amigo ¿Qué te escribiste? Una Biblia acá Un versículo Leo este comentario Y sigamos con el video Ey 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 ¿Qué onda Ruth? Ya andaba por acá Pero te quería saludar XD Aún me acuerdo De la rebelión de Los Ángeles Y del capítulo 132 En el que aparecía En el que aparecía Cosas que solo hace Puta madre Cosas que solo hace Se me mueve por eso Cosas que solo hace Cosas que solo hace Super gente Pero como Estos son Mis últimos puntos Te diré que Aún faltan Tres putos meses Para ver La nueva saga del manga Algo sad Pero si es La La nueva Ah si La nueva saga del manga Algo sad Pero si esperamos tanto Hay que aguantar un poco más Hasta que tengamos Mil puntos Hasta que tenga Mil puntos de nuevo Ay no entendí lo último Pero No sería que falte Tres meses Que ya está anunciado A la fecha De la nueva saga Yo me estoy entrando ahora Tres meses Tanto Tres capítulos Va me falta Del puto Orange Piccolo Y del Gohan Bestia Me cago en mi puta madre Si veas que Dragon Ball Super Broly Está ahora en Youtube XD Si pero creo que pagar Corte de alquilar Todos manden sus memes Ojito con lo que mandan Al servidor de memes Hijo de puta Ruth ¿Por qué ya no han puesto ¿Por qué ya no han puesto Películas en Discord? Y el admin secundario Está en modo pajero Yo igual Ahora en estos días Yo ya lo avisé El día que lo avisé Lo iba a hacer Pero medio paja Que es que iba a ponerme A ver anime Y nos quedamos mirando Kimetsu no Yaiba Y vamos a poner a mirar Los capítulos que me faltan Pero medio paja ese día Hoy a la noche Si no tengo nada que hacer Fuera de jodo Hoy a la noche Me clavo un par de capítulos Dos o tres de que Kimetsu Nos lleva ahí en el server Y que seguro Los que se quieran unir Vamos a estar ahí Modo chill Yo con mi frazadita Tapándome todo oscuro Pero bueno Mirando de Kimetsu Es algo random Pero bueno Me pinta Ruth ¿Por qué ya no han puesto Ah ya lo leí Toei la cagó Haciendo el anime Antes que el manga Si no Porque generó mucho marketing Como tal Mucha exposición Porque la gente no sabía Que iba a pasar En el torno del poder ¿Dónde compraste ese gorrito? Lo compró mi papá Es de una empresa Que trabaja Bueno Es de la empresa Que trabaja Es de marca este gorrito Ojito Yo no me mando Con boludeces papito Bueno sigamos Para mantenerte En la escala de poder Y no para realmente Ser una mejor versión tuya Que puede lidiar Con las adversidades Y esto último Era algo que a mi Me fascinaba De los Dragon Ball anteriores Y pues nada Root banea a Cellir El cabrón quiere coger Con mi madre Dejalo boludo Masacrado Por ende Este es el primer pecado Y ya va Aún faltan dos más What the fuck La destrucción Del Super Saiyajin Esto del Super Saiyajin Históricamente Es el power up Definitivo Tanto para muchos artistas Como para nosotros Para el público general Tan así que es parte Del vocabulario Tipo que hablamos De alguien que se enoja Y hace algo increíble ¡No se transformó en Saiyajin! Evidentemente La transformación me encanta La cuestión es que Trajo varios problemas consigo El principal Siendo lo exponencial Que crecía la escala de poder Y por ser algo exclusivo De un grupo de gente Tarde o temprano Estos iban a tomar Todo el protagonismo Que de hecho pasó Vease personajes Como Tenshinhan Que eran importantes Por cierto Ruki Que reaccionaste al video De Júpiter del Goku Del manga Literal en la parte De Super Hero Cuando vos te enojaste Yo que quería llorar Amigo es algo Extremadamente sad Y horrible Lo que le hicieron Y te pregunto ¿Por qué? Porque Toriyama No soy diabólogo Por eso O el mismo Picoro Que ha tenido peleas Trascendentales en la obra Esta gente queda relegada Al segundo plano Y a niñeros Sin embargo Akira hizo un muy buen trabajo Agregándoles un peso narrativo A cada una de estas transformaciones Por ejemplo El primero Es aquel bárbaro legendario Que despertó de la ira Y del arduo entrenamiento El segundo Es dicho guerrero Que trata de adquirir Un balance Para así superar Lo Amigo Escucho esto Y me excito No más Superable El tercero Pues este sí está más chafa Porque los niños fusionados Lo hacen a la primera Pero al menos Hay un proceso de entrenamiento Y una técnica Que conlleva disciplina Como la fusión Entonces pues Los Saiyajines Ya eran los Epa Naxedor Gracias por el prime Papito Muchas gracias Genio Muchas gracias Muchas gracias Que tenían que resolver todo Pero al menos Había un trabajo detrás Y obviamente Super tira esto Por la ventana Introduce al super Saiyajin gordo El Saiyajin más poderoso Y con diferencia Hasta la fecha Y para obtenerlo Tienes que Abrazarte Con tu familia He hablado tanto De esta transformación En el canal Que no veo necesidad De seguir explayándome En el tema Pero para hacerla corta Esto da asco Porque no solo elimina Directamente lo que hacía Dragon Ball Ser lo que es Que es el entrenar El super arte También se para Es muy triste amigo Es que es un tema Que ya se repitió Muchas veces en este canal Esto Aún más Al resto de personajes Porque ya no estamos Hablando de unos guerreros Estamos hablando De unos dioses Cuya divinidad Se adquiere De nacimiento Y con unos besitos Increíble No importa lo que hagas Che Ruth ¿Cómo se suscribe al canal? Quiero suscribirme a ti Es que hay que pagar Para suscribirse Sale 2 dólares Si no me equivoco Depende de tu país Pero sale 2 dólares Y si no con el Prime Super me da rabia A veces huevo Es una bronca A mi muchas veces Me da mucha bronca Dragon Ball Super Igual Dragon Ball 7 también Con el Super Sentry Y esas mamadas Y el Gohan Místico del destino Y tu puta Mucho da ahí boludo Eso es típico del destino Bueno cuestión Para suscribirte Hay que pagar 2 dólares Y si no con el Prime Si tenés Amazon Prime Que es el Netflix de Amazon Si tenés eso Te podés suscribir gratis Eso No es mucho quilombo De última Busca en Youtube Como se hace Si es que tenés Prime Video Si Ruth pone la cara Con los memes Otra vez Me hago Terraplanista Bueno dale Aún me duele más Ese diálogo De Goku De Dragon Ball Super super No No me hables de eso Boludo Porque me voy a poner O sea Ese diálogo Y el Orange Piccolo Están a la par De las peores cosas Que le pasó A mis ojos No te voy a pagar Mil pesos Ruth Amigo No Sabés que es lo peor de todo Que los hijos de puta de Twitch O sea Cuestión Que a ver La gente tiene que poner Mil pesos Para No amigo Me da mucha bronca esto Porque La gente tiene que poner Mil pesos para suscribirse Y a mi cuenta de Twitch Me llegan 500 pesos Y De los 500 pesos A mi cuenta de Paypal Me llegan 300 Imaginate O 400 Por ahí Por todos los impuestos Que hay que pagar Boludo Argentina Babitos Argentina Dios mío Tenshinhan De manera coherente No va a poder repetir Algo como lo que hizo Con Cell Porque ya este Es un plano terrenal Completamente diferente Efectivamente Todos Aparte de Goku Y Vegeta Están muertos Entonces Aquí no solo me separan Aún más La brecha Que ya existía De paso Me matan Lo único que sostenía El tema Aparte de la facha Y el estilo Que era El trabajo Y la disciplina Porque para que hago esto Si me abrazo Con mis primos Y ya está Pero bueno Sacan el Saiyajin Blue Que se supone El regreso a los orígenes Y lo masacran De inmediato Porque primero No resolvieron Amigo Se me cayó El puto fibrón Boludo Estoy jugando con un fibrón Acá que lo tengo Lo voy a guardar Porque estoy Toqueteando las 1 horas Amigo Mirá la cara de Freezer Boludo ¿Qué le pasó? Lo que debía resolver Que es la batalla Con Freezer Que pa allá vamos Ya va También murió rapidísimo Porque llegó el ultra instinto Y el ultra ego ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el concepto Del super saiyajin Murió No solo lo mataron Narrativamente Con el super saiyajin Gordo También figurativamente Porque ya no es necesario Bueno En su defensa Esto sirvió Para el tema de bardo Sin embargo Es un hecho De que uno de los elementos Más emblemáticos De la franquicia Murió Y esto a mi parecer Es grave Y les voy a contar por qué Ya de por si La brecha entre los saiyajines A ver Una pregunta Dragon Ball Super No Dragon Ball Z La batalla de los dioses Y Dragon Ball Z La resurrección de Freezer ¿Consideran que son películas Aniñadas? Pregunto en serio ¿Saben por qué? Porque es como que Me pongo a pensar Y vos te vas a ver El anime Y está full aniñado Se nota que apuntan A un público más pequeño Pero vos ves las películas De Dragon Ball Super De Dragon Ball La batalla de los dioses Y la resurrección de Freezer No son tan aniñadas Como tal No tienen chistes Tan infantiles En sí como tal O no O estoy equivocado No Las películas es para todos Sí O sea es como Es como No es Es para Digamos que Un Para mayores de 13 años Y el anime Es un para mayores de 7 Una cosa así Por si queremos poner categoría Porque fuera de jodas Las películas Si bien No me acuerdo que tengan sangre Creo que no tienen sangre Creo No me acuerdo Pero Si tienen sangre Si no tienen sangre El humor no es tan Cringe como el del anime ¿O no? Vegeta haciendo el bingo La concha tuya No Pero De igual forma Sí Está esa mierda Del bingo de Vegeta Pero en el anime Amigo Vemos a Vegeta Cocinando Me cago en la puta diferencia La verdad no No lo creo Tiene chistes Nivel teleyama Por eso O sea El bingo me parece una mierda Fuera de joda Pero fuera de eso Es como que El resto es bastante Normal Digamos ¿O no? ¿Me van a ganar esa? Sigamos El tema es muy amplia Pero la excusa Era que pues Son de esa raza Y nada que hacer Ya esto No va solo de raza Va de divinidad Y de tener el contacto Que te entrene Las artes de los dioses ¿En qué se traduce esto? Que si alguien más Quiere participar Tiene que seguir Estrictamente Este método Miren Este el ejemplo De Broly Que está enchufado allí Como amigo del gobierno Entrenando con Goku y Vegeta En el planeta de Bills Porque si no es imposible ¿Y qué pasa Si alguien no sigue Estas enseñanzas Y quiere participar? Entonces Debe recurrir A algo incoherente Y dañino Como lo fue el Saiyajin Gordo Ahí tienen el ejemplo Vivo de Picoro Y Gohan Uno usa agüita De Wu mágica Para ser fuerte Y el otro Se saca una transformación Del culo Que no tiene nada que ver Con nada en la vida Solo porque sí Porque Gohan Por los mismos pecados De la base de Super Es que ahora Nada importa Y nada tiene sentido Si entiendo Que no a todos Se les interese Y solamente quieren ver Peleas y ya Entendible Miren Yo también veo Dragon Ball Por los madrazos Pero me gustaba Que todo tuviese una razón Y no solamente Fuesen simios Tirando golpes Hablando de simios A ver Vayamos La masacre A Freezer Miren Podrán Hay mucha polémica Con esto ¿No? Mucha polémica Con el tema de Goku De Goku Uf Del Freezer de SETI Y el Freezer de Super Para ustedes Siendo realistas Hay mucha diferencia Entre el Freezer de SETI Y el Freezer de Super Mucha diferencia De personalidad Como tal Entre ambos personajes Yo No te voy a mentir Para mi si Hay mucha diferencia El Freezer de SETI Era demasiado sádico Comparación del de Super El de Super Tiene sus cosas sádicas Pero es medio Es como que es raro Siento que no es lo mismo Le falta Le falta esencia Como diría Un buen amigo Así que no se que opinan ustedes Rose estoy juntando soldados Para ir a matar Al de TODAY Que pensó ser Dragon Ball Super Super Hero Te unís Partimos el jueves Si volvemos Para el viernes Si voy Le parece que si Es medio igual Es que yo me lo ponga a pensar Para mi lo suficiente Como para no sentirse Cómodo con el de Super Para mi Lo suficiente Como para no sentirse Cómodo con el de Super No se de que estas hablando De Freezer Supongo Es que a ver Freezer A ver Vamos a escuchar Lo que dice Ahí también Pero para mi El personaje de Freezer Sigue siendo el mismo Pero a la vez No es el mismo Por las convicciones Que tiene O sea Fuera de juega Me parece una flor De pelotudez Pero una flor De pelotudez La motivación Por la cual Freezer Decidió ir a la tierra En Dragon Ball Super Peroli Por las esferas del dragón Crecer 5 centímetros Amigo Que es eso Freezer Me esta jodiendo O sea Ese tipo de cosas Ese tipo De detalles Argumentales Como tal Me parecen Top idioteses Del personaje Freezer Amigo Dale Crecer 5 centímetros El puto emperador Del universo Que Entendés Nada Me parece una boludez Pero bueno Vamos a seguir viéndolo Y vamos a dar la opinión De Dai ¿Pueden gustarte otros villanos más? ¿Podrá ser el Daimaku tu favorito? ¿El primer Ten Shinhan? Majin Bu ¿En más? ¿Podrá ser Jiren? No importa Pero es innegable Que Freezer Es el villano más emblemático De la franquicia Y creo yo Cómodamente E incluso Para muchos Era el mejor de Dragon Ball Yo incluido Pero Lo que le hizo super fue Criminal Ya lo hablamos en la evolución de Freezer Pero para hacerla corta Salieron con eso De que en 3 meses Alcanzó el estado de Dios Subiendo su poder Ultra Mega Exponencialmente Esto lo hace quedar Como un tremendo idiota Porque en Super Nos cuentan Que él sabía De la existencia de Bills De primera mano Sin mencionar Que tenía dos leyendas En activo Que eran Majin Bu Y el Super Saiyajin Esta es una información Que se añadió Nueva Y daña al personaje En retrospectiva Porque esta La del Golden Es la tercera vez Que lo vemos Freezer es un tipo Que estaba un paso Adelante de todos Imposible Que dejara pasar El chance 3 veces Me vienen con la excusa De que no Es que es muy orgulloso Él prefiere morir Antes de que Mentera Lo vi abrazarse Con Goku Y el resto de monos Y hasta en una habitación Del tiempo Se lanzó ahorita Y agarró color Disney En otras palabras Color Disney Que hijo de puta Quiero un reset Para que participara Otra vez Pero la cuestión Es que Estas cosas Esas actitudes Fuera Esta otra actitud Por ejemplo Esto Esto ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Siento que nos lo tienen Que explicar Siento que nos lo tienen Que explicar a esto Porque si no lo explican Estaríamos hablando De Que Sacaron al personaje De su caracterización Como explicó De lo que es el personaje Amigo O sea El personaje es una cosa Es un hijo de puta Un forro Una mierda Es un ser Despreciable Hasta más no poder Pero A sus dos mayores enemigos Los deja vivos ¿Por qué? O sea Fuera cosa Si no me lo explican A esto Si no me lo explican El manga Si en la próxima saga Esto no me lo explica El manga Es como ¿Qué cagada Te mandaste Toriyama? Porque esto Arruinar da poco El personaje No me jodas No me jodas Hermano entiendo El guiño Al capitán Red Con el deseo De los cinco centímetros Pero es el Pto Freezer Al principio Quería ser inmortal Para gobernar ¡Ya basta Freezer! Imagina Lo sadico Que es un emperador Que quiere gobernar A toda costa Y que te va a matar Aunque lo complazcas Por eso Por eso O sea Lo del deseo Me parece Una flor de pelotudes Una flor de pelotudes Me parece el deseo Porque Lo puedes hacer Hasta con Hasta con Cell Te lo compro más Pero con Freezer Freezer No No Y esto También me saca de onda Boludo Porque esto Que estamos viendo acá De que Freezer Deja vivo a Goku y Vegeta Teniendo la oportunidad De asesinarlos Si Toriyama No me lo explica En la próxima saga Yo por eso Yo digo Tengo fe Pero si Toriyama No me lo llega a explicar A Freezer Me lo están cagando Al personaje de Freezer Me lo están cagando Y me parece Una pelotudes Esto Esto de acá Esto Mirá Incluso Mirá Mirá lo que voy a decir Ojo Esto que estamos viendo acá De Freezer dejando vivo a Goku y Vegeta Es casi comparable Con el diálogo de Goku En el tema de la meditación Porque estamos Cagando Parte de la caracterización Del personaje Como tal De la personalidad Del personaje Goku Goku era un puto genio De las artes marciales Un puto monstruo De las artes marciales Como se olvidar De algo tan importante Como la meditación Pero no Freezer es un ser despiadado Hijo de puta Que asesina Hasta un niño Namekiano Asesina hasta un puto Niño Namekiano Pero a sus dos mayores enemigos Por alguna puta razón Los noquean el piso Y se va Si esto no me lo O sea Yo tengo fe Que me lo explican Pero si no me lo explican Toriyama Me cago en tu puta madre Del personaje Le metieron un reset Para que participara Otra vez Pero la cuestión Es que A que costo Su versión de Z Quedó manchada Su nueva versión Humillada Múltiples veces Tanto en la tierra Como en el infierno Como en otro planeta De paso que su aporte Fue pura nostalgia Porque no aportó Nada nuevo Esto lo pudo haber hecho Cualquier villano random Nuevo Como no se El moro Daba igual Incluso en el arco De Bardock Que tratan acerca De los Saiyajen Y los esclavos de Freezer Y bla 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 Su aporte Era histórico No presencial Por lo que Estando muerto Tenía el mismo efecto Dios Es más miren Estando muerto Quedaba aún mejor Porque te ponías a pensar Dios Ese tipo que monstruo era ¿No? En vez de estar allí Como que Ah este idiota Se hace dos Lagartijas Y resuelve Freezer era un personaje Impecable Y ahora está Lleno de peros Donde hay que hacer Malabares Para justificar Sus tonterías Antes No había necesidad Porque no había dudas Pero ni una Ni una mancha Ni un pero Nada Que era un villanazo De época Por donde lo vieras Ahora está Lleno de peros Y manchas Como dije Ya le dediqué Casi 50 minutos Y si por lo menos Pudieron argumentarlo Con que vio a Wiz Y pensó que vendría Bills Así que no quiso Arriesgar O algo así Pero no sé De qué me estás hablando O sea Que no quiso Arriesgar Me explayo más En el tema Pero tenía que mencionarlo Aquí porque Para mí es un pecado Tremendo Y bueno Esos son Los tres pecados Tiene más cosas Malas Super Por supuesto Pero esto no se trata De destacar Todo lo malo Es lo que menos Me gustó A mí Al punto de que Me daña la obra De eso va la sección Que tiene cosas O sea Freezer ¿Cuáles fueron? Freezer El super saiyín ¿Y qué otra cosa Mierda más? ¿Fue? Freezer El super saiyín Ah y la cefera del dragón Buenas pues Claramente Estuve en mes Estilizado de fanboy Me refería a lo de Black Freezer Pero los beats Tardan mucho En mandarse Ah ok Hoy de super ¿Cuándo salió El arco de Bardock Por ejemplo? Entonces pues sí Pero de eso Tampoco trata esto Y nada Y nos vemos La próxima Con no sé Qué anime La verdad Me huela a Sensella O a One Piece Pero soy Un predeceo One Piece banco One Piece banco Sí 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 5K en 4 días God Mira Este lo conozco Comí muy lindo Ese día Amigo Meвон ¿Señor? Adiós Y Lo conozco I Lo conozco